Empezamos el juego. Estas luces quarterfinals. ¿Pase a top 4? ¿Top 6? Sí, creo que sí es top 6. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahí hay X. X con la ligera ventaja. Uy, empezando. Hay una posición muy peligrosa, Dream. Ahí el downer no logra interceptarlo. Voy a ponerlo. Ahí el fer. Muy buen fer. Uy, sí pega el nabo. Pero la armadura, ¿no? Sí. Y ahí el parasol hizo el drift ligeramente a la izquierda. No solo para que no le pegara su fer, sino le pegara la sombrilla. Ya no va a llegar después de eso porque... Fer, ¿no? ¿Nerd? Claro. A pesar de que X es un jugador que nunca se cuelga, o sea, jamás en la vida, sus edge guards siempre son impecables. Sí tiene una técnica que... Aunque sepas qué va a hacer, a veces no puedes evitarlo. Sí, sí, es cierto. A menos de que hagas algo muy riesgoso como un air dodge que puede ocasionarte la muerte. Entonces... Pues aquí vemos a Rex consiguiendo una ventaja muy impresionante. Pero... Dream no se deja, Dream no se deja. Él sigue intentando. Sí, por una razón. Está ahorita en los quarterfinals en un torneo de tanto nivel. Ahí da otro backer. Claro que va a confirmar. 50% no es mucho. No, no, no. Pero puede ser significativo para ganar o perder el set. Downer consiguiendo 22. Puede ser que Dream empareje el porcentaje bastante rápido. Si es que X se lo permite. Claro está. Pero lo veo dudoso, eh. Un poco apresurado en esa selección. Ahí va el... Power throw. Ya. Muy bien. Tiene un chance más. Uy, ese Fer muy alto. Pero Dream no sé si no llegaba o si se equivocó con el drift. Ajá. Pudo haber sido un mind game, ¿no? Me hago tantito para atrás para que no me pegue X. Pero en realidad X no le iba a pegar y por lo tanto no llegó. Increíble presión de X, eh. Este... Creo que está tomando en cuenta lo pesado que es ganar. Lo lento que puede ser. Para aprovechar los punishes. Claro. Y vemos a... A X con una ventaja significativa. Y con una presión del escenario también bastante clara. Uy, ahí... Mira, justo acabó otra vez en los 50% de daño. Sí, sí, sí. Este... Una ventaja que no se expande, pero tampoco se encoge. La mantiene sólida, X. Ahí el throw. Vamos a ver si lo consigue. No, no lo consigue. Pero sigue sin perder la presión. Uy, qué bonito. Sí, eh. Buen manejo de los nabos. Sobre todo porque supo en dónde iba a acabar Dream después de que le pegara al nabo. Ya estaba posicionado ahí. Uy, dos Fers. Que fueron... Uy, uy, uy. Rápidos reflejos de X. Le permitieron... Él sabía que eso no era un spike. Que lo podía cancelar. Y pues lo consiguió, ¿no? Consiguió regresar a la escenario a pesar de ese towner tan bonito. Ahí alcanzaron las plataformas. No de si estar hasta arriba es la mejor situación para Dream. Tengo que admitir que me gusta que X sea un jugador tan expresivo, ¿no? Porque cuando mueres hace gestos. Cuando gana hace gestos. Cuando le pegan muy duro hace gestos. Sí. Sobre todo porque creo que reconoce que se... Creo que... Es que mi teoría es que él sabe si se equivocó o no. No si fue un acierto del oponente, sino si fue su equivocación. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando dice... No, eso no debía pegarme. Como por aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí. Ese pequeño gesto de... Eso no pasó. Eso no debería de haber pasado. Sí. Y pues bueno, a retomar la compostura. Y ahí va a 62 de daño. Claro. Y podemos ver a un Dream que lo intenta. Lo intenta de verdad. A pesar de todo, él sigue haciendo sus buenos pequeños combitos. No hay otro pony. Sí, recordemos que Ganon es un personaje pesado, fuerte, poderoso y muy guapo. Entonces puede hacer cómics de la nada. Mira, ahorita ya está en una situación muy peligrosa Dream. Down throw backer. Claro que sí. Veamos si puede conseguir el edgeguard. Quizás es un poco apresurado. Siento que Dream está jugando un poquito apresurado. O sea, necesita tomar paciencia para ver qué es lo que va a hacer X para castigarlo de la manera adecuada. Ahí va el Nair, situación peligrosa. Se llega a colgar de la orilla. Ahí va el Nair cachando el tournament winner. Es un pequeño error ahí de Dream. Primer juego para X. Tu muchacho Shuffle X. Es Shuffle X aquí llegando sumamente lejos. Y pues vamos a ver qué tan más lejos pueda llegar. Vamos a ver un juego en Yoshi's Story. Históricamente el escenario que más odia a X. Porque dice que no debería ser legal. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Por los Shy Guys. Ah, ok. O sea, he escuchado de muchos que se quejan de Poké. Pero muy pocos se quejan de Yoshi's. Yo siento que Yoshi's es un escenario muy complejo. Muy completo. Sí, tiene su plataformita ahí para... ¿Tiene a Randall? El buen Randall. Tiene los... Bueno, los Shy Guys es lo único. Es lo único raro. Pues sí, pero la mayoría de los Stages tienen sus detallitos, ¿no? Como Fontaine y las plataformas. Battlefield con las orillas. Claro. Final con el color morado. Ahí está. Todo tiene su pro y su contra. Sí, sí, sí. Obviamente, ¿no? Pero bueno, volviendo a la partida, aquí X mostrando por... Perdón, Dream mostrando el por qué he escogido esta, consiguiendo la primera stock. Sí, aquí Ganon es un personaje muy peligroso en Yoshi's, considerando lo pequeño que es el stage. Y estamos a dos, tres forwarders de que acabe con una stock. No necesita tanto porcentaje, pero sí una cadena de first. Y también podemos ver que eso beneficia a ambos, ¿no? Que así como puede ser un early kill por parte de Dream, puede ser un early kill por parte de X. Exactamente. Es una ventaja para ambos. Aunque pegue más fuerte Ganon, aún así Peach puede hacer de lo suyo. Puedo ver que Dream se está quedando mucho en las plataformas. Permite que Edgar esté abajo. Y él ataca con algún aéreo para caer. Después de una tanda de first, Dream consigue la stock. Y Valner salta, él usa su salto. Está buscando ahí el tournament winner. Muy buen troll por parte de Dream para no caer en el downmash, en la faldera. Ese nerf va a ser todo. La ventaja ligera de Dream. Ok. Ya recobró. Regresando el rabo, el rábano. Otra vez lo vuelve a agarrar. ¿Sabes qué? Si funciona voy a volverlo a hacer. Ahí va el Fer, va a ir por el downer. No va a cazarlo más allá. Espera a que llegue al escenario. Le cede la orilla para rematarlo de nuevo. Sí, sí. Es que lo que pasa es que X es un jugador bastante sabio. Y pues estamos viendo un bonito combo. 0 a 57. Y la faldera. Dream tiene que respetar eso. Si tú estás arriba de una Peach. Qué precioso. Lo cazó. O sea, X tiene una confianza de lo que él hace impresionante. Porque a pesar de que no lo veía, dice. Yo te voy a lanzar el Tornic y te voy a pegar el Fer. ¿Te guste o no? Así. Ni más ni menos. Y... A ver, ¿ahora dónde se lo lleva? ¿Va a volver a Yoshi's? Pero X demostró dominancia. Y lo mandó a Yoshi's otra vez. Ok, va a ver si tiene que jugar más paciente o más agresivo. Y ahí X cazándolo con el golpe de su parasol. Y le permite ya ponerlo ya en la orilla a Dream. Y hay que tener mucho cuidado con los Edge Girls. Ahí ves los Shy Guys que permitieron que se tardara un poquito más el ataque de Dream. Sí, sí. Cayó antes el X. Pero... Todo está lleno a su favor. Estamos viendo a X con una presión impresionante. Una tanda de Ners. No, o sea... X ya encontró su opción. Y el Ners es su mejor opción por el momento. Para los Approaching y los aéreos. Uy, ahí el palo de Golf. No logra conectar. Pero sí mete presión a Dream. Forward Throw. Sí, sí, sí. Tiene que ser Forward Throw. Pero qué buen día hay por parte de Dream. Y... ¡Uy! El Thornip le quitó el salto. Fue un Thornip bastante triquiñuelo. De hecho, ahí hubo un pequeño suspiro de X. Porque el Shy Guy hizo que el ataque durara más. Entonces pudo no haberse recuperado a tiempo. Ok, ok. Finalmente sí lo logró. Uh, ok. Ese Parasol bastante fancy. Sí, es una opción decente el Parasol. Sobre todo, como todo, tienes el Hickbox arriba. Si alguien intenta hacer algún aéreo. Y la prioridad es más alta la del Parasol te agarra de sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos ver ahí a Dream intentando conseguir Stage Control. Sí, él se está quedando en las plataformas esperando a que... No sé si X cometa algún error, pero no lo está haciendo. 73 de daño, nada más, en su primera vez. Y ahí va el ferro. Claro, claro. X con una ventaja de un stop completamente. Vamos a ver si Dream puede emparejar esto. Y eso es algo que tengo que decir. Cuando tú estás jugando contra una Peach y hay plataformas, tú tienes que respetar que la Peach está encima de ti. O sea, tú no le puedes acercar directamente desde abajo hacia arriba. Porque te va a pegar con la falta y te lo vas a comer completito. Si te quieres acercar, tienes que ser desde los lados. Sí. No sé si Dream no lo sepa o si se le está olvidando. Pero van varias veces que se come eso. Y por ese tipo de situaciones es que está perdiendo la stock ahorita. Y ahí va la otra. El Wigner a Forward. Forward, a ver, se ve que tiene experiencia, X. Uy, ¿viste ese DI que le permitió sobrevivir? Sí, sí, sí. Y ahí va otra vez. Backthrowbacker. Ahí está. Y las expresiones de X así de, no, esto no tuvo que haber pasado. Esto no tuvo que haber pasado. Y ahí el turnip le pega. Esto puede haber sido algo muy contraproducente para Dream. Ese, no sé si fue Tronable Winner. Ahí está buscando con el Parasol algo más. Ahí Dream cazando un Forward. Ahí ese Forward puede haber acabado con la stock. Claro, claro. Uy, ok. Downer. Uy, lo consiguió, ¿eh? Eso sí. Se emparejó el juego. Vamos a ver si Dream puede hacer algo. O va a ser 3-0. Uy, Anadita y Tornable Winner otra vez. Uy, ahí el Saiga ahí. Qué buena espera por parte de él. Sabiendo que iba a lanzar eso y aplicando el doble jump. Uy, mira el Mr. Sato. Uy, cuidado con esto. Uy, X saltando un poco más de lo que debería. Tenía que ser Short Hop. Uy, eso va a ser todo. Ahora sí, ya no llega Randall. Sí, no, ya llegó todo. 3-0 de X. 3-0, Favor X. Se mostró bastante sólido. Sí. A pesar de que Dream lo estaba intentando, los... Dominó. 3-0. 3-0.